Hola y bienvenidos. En el día de hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la visualización y descubrir cómo esta práctica puede ayudarnos a mantener la mente en orden y atraer las cosas que necesitamos para una vida más placentera y armoniosa. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos y deseos están desordenados? ¿Te gustaría tener una manera efectiva de organizarlos y atraer aquello que realmente deseas en tu vida? La visualización consciente puede ser la respuesta que estás buscando. Cuando practicas la visualización de lo que deseas y examinas cuidadosamente esas imágenes, te sorprenderás al ver cómo tus pensamientos y deseos se ordenan mejor que nunca. Este orden mental te liberará del estado de apuro y miedo, permitiéndote atraer lo que necesitas de manera más armoniosa y constructiva. La visualización nos permite conectar con los deseos de nuestro corazón y vincularlos con nuestra disposición de actuar. Cuando nos sumergimos en la imagen visualizada, creamos una vibración armoniosa con la ley de atracción, atrayendo así todas las cosas necesarias para dar cumplimiento a esa imagen. El orden que es la primera ley de los cielos se manifiesta a través de la visualización, colocando las cosas en su estado natural y facilitando nuestro camino hacia el éxito. Así que si estás listo para aprender el gran secreto del éxito, continúa escuchando este podcast hasta el final. Sin más preámbulos, ¡comencemos! El ejercicio de la facultad de visualizar mantiene a la mente en orden y atraer a ti las cosas que necesitas para que tu existencia sea más placentera de una manera más ordenada. Si deliberadamente practicas la visualización de lo que deseas y cuidadosamente examinas esas imágenes, encontrarás que tus pensamientos y deseos se ordenan mejor que nunca. Habiendo alcanzado un estado de orden mental, ya no estarás en un estado mental de apuro. El apuro es miedo y la consecuencia es destructiva. En otras palabras, cuando tu entendimiento capta el poder de visualizar los deseos de tu corazón y los ata a tu disposición de actuar, esto atrae a ti todas las cosas necesarias para dar cumplimiento a la imagen que visualizaste por las vibraciones armoniosas de la ley de atracción. Te darás cuenta que debido a que el orden es la primer ley de los cielos y la visualización coloca las cosas en su orden o estado natural, entonces visualizar es una cuestión celestial. Todos visualizamos, nos demos cuenta o no. Visualizar es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este gran poder atrae múltiples recursos, intensifica tu sabiduría y te permite usar ventajas que antes no eras consciente o no veías. En resumen, la visualización es una poderosa herramienta que nos permite mantener la mente en orden y atraer una vida más placentera y en armonía. Al practicar conscientemente esta técnica, nos conectamos con nuestros deseos más profundos y los manifestamos a través de la ley de atracción. El orden mental reemplaza el miedo y la prisa, abriendo las puertas a oportunidades y experiencias enriquecedoras. Es importante destacar que todo visualizamos, ya sea de manera consciente o inconsciente. Sin embargo, el uso consciente de este gran poder es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. La visualización nos brinda la capacidad de atraer múltiples recursos, intensificar nuestra sabiduría y aprovechar ventajas que antes no éramos conscientes o no veíamos claramente. Al dominar la técnica de visualización, nos convertimos en creadores activos de nuestra realidad, invitando a experiencias transformadoras y logrando un mayor nivel de plenitud. Acá algunas preguntas reflexivas. Número 1. ¿Cuáles son tus pensamientos y deseos más profundos en este momento? ¿Cómo podrías visualizarlos para atraerlos a tu vida? Número 2. ¿Has experimentado alguna vez el poder transformador de la visualización? Comparte tus experiencias en los comentarios. Número 3. ¿Qué pasos puedes tomar hoy mismo para incorporar la visualización consciente en tu rutina diaria? Número 4. ¿Cuáles son los obstáculos que podrían impedirte practicar la visualización de manera consciente? ¿Cómo podrías superarlos? Recuerda que el poder de la visualización está en tus manos. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!